Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contenta de que estén con nosotros en esta transmisión. Y hoy vamos a platicar un poquito de nuestros hijos. Es natural que cuando nosotros nos distanciamos o nos separamos de ellos, tiendan a inquietarse, incluso a llorar, a no querer estar con otras personas. Pero esto suele ser bastante natural en su desarrollo porque habla que hay una identificación que tiene un vínculo con papá o con mamá. Pero cuando éste sobresale ciertos parámetros o lo que consideramos propio del desarrollo, podríamos estar experimentando algo que se determina ansiedad por separación. Y para saber qué sí y qué no es ansiedad por separación, tenemos de invitada a la doctora Mariela Cepeda. Ella es pediatra y asesora en lactancia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pris, mucho gusto. Platícanos, ¿qué es el apego normal que puede tener nuestro hijo o nuestro bebé versus la ansiedad por separación? Bueno, existen tres tipos de apego. Existe el apego seguro y hay dos tipos de apego inseguro que se le llama ansioso ambivalente y evitativo. Es normal, como bien dices, que hay en México algo que decimos mucho que es, ay, tu bebé tiene mamitis, ¿no? Qué bueno que tiene mamitis, digo yo, raro sería que tuviera vecinitis. Exactamente. Qué bueno que tiene mamitis. Exacto. Pero pues obviamente hay momentos en donde la ansiedad por separación se acentúa más. Y creo que para poder comprenderlo hay que entender las necesidades de la edad. Es decir, existen etapas en pediatría, existe la etapa de recién nacido, de los 0 a los 28 días, existe la etapa de lactante, el primer año de vida, luego están los toddlers, el niño pequeño, y luego pues van creciendo. Cuando el niño se separa un poquito de mamá, le da ansiedad por separación. ¿Por qué mamá es este referente de seguridad? Exacto. De hecho se le llama fusión mamá-bebé. Desde el momento de la concepción, tu cerebro cambia y tu cerebro capta que son dos personas en uno, el cerebro de mamá. Sí. Cuando nace es la primera separación física, pero sigue el vínculo emocional. Y de hecho se han encontrado células madre del niño en mamás de 80 y tantos años que siguen teniendo sangre de su hijo mucho tiempo después de haber parido. Entonces cuando el bebé nace y sigue formando este vínculo con quien conoce, que yo les digo a las mamás, pues es que es el soundtrack de su vida. O sea, todo el embarazo escuchó tu corazón, tu voz, te sintió a ti. Tu respiración. Literal. De hecho, hay un estudio bien bonito que hicieron en adultos en donde personas que trabajan en oficina bajo mucho estrés les pusieron el compás de un corazón humano y los calma más que la música clásica porque les recuerda cuando estaban adentro de su vientre, del vientre de su mamá. Entonces, bueno, la primera crisis de ansiedad por separación sucede cuando hay un poquito de separación física. Es decir, entre los seis meses que a esta edad todas las consultas llegan las mamás y yo les digo, ya sé, no has dormido, tienes despertares cada hora. Y ellos, sí, ya, se acabó la consulta, es normal. Claro. Y luego es entre los seis y nueve meses que justo a esta edad, no sé si recuerdas, me dijiste que eras mamá, empiezan a gatear. Entonces, empieza la primera separación física, pero es el estiralla floja de quiero conocer el mundo, pero no me sueltes, mamá. Exacto. Después sigue la siguiente. O sea, me alejo, pero de manera controlada, porque también hay algo ahí que siempre me ha parecido súper interesante, que es cuando están en esta etapa de gateadores, el bebé se va alejando y cuando está lo suficientemente lejos de mamá, voltea a ver si mamá lo está viendo. Y si mamá no lo está viendo, hace un ruido, llora, se regresa, tira algo, se queja, pero todavía sigue teniendo a mamá como este referente que le da seguridad y confianza. Y él habla de esta parte, de que nutre la parte emocional de este vínculo que tienen mamá y bebé. Hay algo que se sabe, que se dice que el bebé sabe que existe cuando mamá lo mira. Y eso se me hizo cuando yo lo estudié, dije, qué importante voltear a ver a tus hijos. Eso que dice se llama referencia emocional. De hecho, ahorita que llegué lo traía porteado a Diego, a mi bebé. Ahorita Diego tiene 10 meses, pero cuando llega a un lugar desconocido, lo primero que hace es me voltea a ver. Entonces, eso lo que está haciendo en ese momento es, mamá, ¿en dónde estamos? Mamá, ¿estamos tranquilos? ¿Todo bien? Y entonces se calma. Sí, mamá es este regulador emocional. Exacto. De hecho, un niño no se sabe regular de manera externa. Se dice que hasta más o menos la adolescencia, pero hay adultos que tampoco saben. O sea, hay veces que llega tu esposo cansado del trabajo, muy estresado y necesita regulación externa. Bueno, un niño casi siempre necesita regulación externa porque un bebé no va a decir, a ver, cálmate Diego, estamos en un lugar desconocido, pero todo bien. Pues claro que no. Y el principal regulador de este bebé pues va a ser su mamá. Exacto. O esta persona que sea su cuidador principal o con quien está compartiendo estos momentos que ya tiene un vínculo establecido. Oye, Mariela, ¿y cómo podríamos identificar estas señales de que nuestro bebé está viviendo esta ansiedad por separación, pero que entendamos que es completamente natural y que nos necesita cerca? Pero el poder distinguir que es la parte natural del proceso y no lo que nos suelen decir, ¿no? Ay, es que está chiflado, muy mimado, está embrasilado, son berrinches. ¿Cuáles serían estas señales que yo interpretaría más como una señal de que me necesita y no tanto que es el niño el que quiere hacer algo para hacerme sentir mal y perder el equilibrio, ¿no? De hecho, eso que dijiste es bien importante. Hay algo que yo tengo que recordar mucho a mí misma y a mis pacientes que es el niño no lo hace personal. O sea, no te lo hace a ti, lo hace porque es bebé. El niño no te está haciendo un berrinche, el niño no te está dejando de comer, el niño está dejando de comer. Entonces, una persona, no solo los niños, pero alguien que quiere llamar la atención es porque lo necesita. O sea, nadie pide lo que no necesita. Obviamente hay normalidades, es decir, un niño de nueve meses que necesita, como bien dijiste, la referencia emocional de mamá, es totalmente esperado. Un niño de un año también atraviesa por una crisis de ansiedad por separación porque empiezan a caminar. Otra vez, me estoy separando, pero regreso, me separo, regreso. Luego al año y medio, luego a los dos años porque empieza la parte emocional y el lenguaje, que es las últimas de las separaciones. Y finalmente, más o menos a los tres años, luego hay otra a los catorce para que te prepares. Entonces, ¿qué se sale de la normalidad? El apego inseguro se ve como un niño que... El apego seguro se ve así. Tú te vas, el niño llora, reclama porque su mamá o su figura de apego, puede ser papá, puede ser abuelita, no está. Esa persona de apego seguro regresa y carga a su bebé y el bebé se calma. Sí. Porque ya regresó mi figura de apego y como siempre cumple mis necesidades, entonces yo sé que aquí estoy con ella y estoy seguro. Sí. Un apego ansioso, ambivalente, es aquel que a veces atienden mis necesidades y a veces no. Por lo tanto, funciona como cuando estás en el casino y a veces ganas y a veces no. ¿Y qué haces? Pues le pico más veces. Claro. Así funciona más o menos el ansioso, ambivalente. O sea, mamá se va, yo lloro, pero regresa, me carga y no dejo de llorar porque no vaya a ser que se vuelva a ir. Porque como no siempre está y no siempre me consuela y no siempre tal, entonces mejor aquí me quedo y me aferro. O mamá se harta y dice, ay no, no te entiendo qué quieres, yo voy a dejar que llores. Claro, o mamá deprimida. Mamá deprimida que estoy aquí presente, pero no tengo la inteligencia emocional en este momento, más bien los recursos para poderte consolar porque no puedo atender tus necesidades si yo no he atendido las mías. Claro. O mamá que está dejando a su bebé en la guardería muy pronto y en la guardería puede tener un vínculo de apego con una maestra, pero la maestra se fue. Bueno, hay mil variantes. Y luego está el apego que es evitativo. Como siempre que lloro tú te volteas y no me consuelas, mejor no te hablo porque me duele más hablarte y que me ignores que mejor no te hablo. Entonces aquí el apego evitativo se ve como un bebito o un niño que ignora prácticamente a sus papás porque sabe en su mente, que es lo que le han enseñado, que calladito te ves más bonito, que no estés gritando porque estamos con mis amigos. Y entonces el niño que hace, pues me comporto de manera que yo te quiero agradar. Entonces si a ti te gusto silencioso, mejor, pues es el niño un poquito más retraído, más apartado. Excelente. ¿Qué podemos hacer si nosotros estamos viendo que estas señales son fuera de lo esperado para su edad? O sea, yo estoy viendo que a lo mejor sí voy y lo consuelo, pero a lo mejor el llanto no cesa. Y yo en mi concepto tengo la idea de que mi apego es seguro y a lo mejor no es tan seguro. ¿Qué podría ser en estos casos que yo identifico que cumplo con algunas de estas señales y que no son las que yo quisiera o quisiera encaminar la convivencia y la crianza con mi hijo y quisiera hacer un cambio? Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es de verdad lean. La lectura es para mí de los mejores recursos. Yo sé que ahorita hay muchas, muchas herramientas. De hecho, las redes sociales ayudan bastante también porque ya hay muchos profesionales de la salud que están hablando de estos temas. Pero la lectura ayuda mucho a podernos informar. Y la otra es ir a terapia. Cuando una mamá decide ir a terapia y se da cuenta de sus, vamos a llamarle, de sus heridas de la infancia, en donde hay huequitos que necesita llenar y entonces yo me nutro, puedo nutrir a mi bebé. Y entonces ya puedo entender sus necesidades para poderlas atender. Es que la maternidad es un proceso tan complejo que también trae muchas emociones que pueden surgir en el momento de la crianza y generar conflictos que no teníamos identificados. Entonces esta recomendación que nos hace a mí se me hace muy buena. O sea, la mejor decir, oye, no es darle la responsabilidad al niño porque recordemos que es un menor que está en desarrollo, que no sabe qué hacer con sus emociones, cómo manejarlas, sino más bien atender lo que a mí me está causando todo este proceso y empezar a trabajarlo. Porque al trabajarlo yo va a mejorar la dinámica con mi familia y van a mejorar estas relaciones. Y no solo en el presente, sino a largo plazo. Porque una de las cosas que ahorita nos comentas del apego, pues determina en gran medida cómo van a ser nuestras relaciones en un futuro. Y pues las relaciones de pareja vienen muy determinadas por ellas también. Doctora Mariela, ¿dónde te podemos localizar? Pueden encontrarme en mi Instagram, babybondmty, y ahí puedo atender cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y resolver algunas de nuestras dudas y nuestros preguntas. Gracias, Pris. Hasta la próxima. Yo soy Pris Medina. El bienestar empieza por ti.